Pues ya sabes que trabajo haciendo experimentos sociales Pero no me estás grabando tú a mí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Veo tus videos y por tus mensajes que das Sería una parte como para traer más gente a mi religión Los dos juntos podemos lucrar con eso Y pues yo pagarte por medio del diezmo, no sé Pero o sea, ¿qué clase de trabajo quieres que haga yo? O sea, no entiendo, ¿no? Bueno, mira, yo tengo mi esposa Dios me mandó una señal y de que tú fueras mi esposa ¿Cómo crees? O sea, no veo cómo pudiéramos alearnos tú y yo Y estar lucrando pues con las creencias de la gente No has pensado el dinero que puedes ganar No sabes el ingreso que yo tengo, el carro que traigo Chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Amy Díaz, les mando un besote Y espero que estén teniendo un hermoso día Este video va a ser cámara oculta Ya que tengo la cita con un fan Este muchacho se llama Jerónimo Él viene de la parte del sur del país Parece ser que trae proyectos alrededor de la república Porque le gusta mucho mi imagen Y quiere que nos unamos en algún proyecto La verdad es que me han llegado muchos charlatanes así No voy a decir que Jerónimo también lo sea Pero vamos a ver qué tal es su propuesta Y en qué puedo aportar yo a su proyecto Así que vamos a ver cómo nos trata Jerónimo Cómo se comporta Y con qué sorpresa nos tiene En Cita con un fan Jerónimo Sí Ok, Amy, mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Batallaste mucho para llegar aquí? ¿Se te complicó? Un poco, pero pues con las... Con el GPS llegas a volada, ¿verdad? Sí, ya sé, no batallas El que batalla es porque quiere ¿Cómo estás? ¿Qué desayunaste? ¿Cómo has estado? Pues bien, normal Muchas gracias por preguntar Desayuné yogur con fruta Pues nada, veo por aquí cerquita Pues ya sabes que trabajo Haciendo experimentos sociales Los videos Y pues nada, todo súper normal La verdad, soy una persona muy tranquila Pero no me estás grabando tú a mí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, ok Bueno, ¿quién sabe? Bueno, no veo cámara No, no te preocupes A ver, pues ¿qué traes en mente? Ok, cuéntame Bueno, mira Este, veo tus videos Ajá Y por tus mensajes que das Ajá Pues sería una parte como para Para atraer más gente A... A mi... A mi religión Este... Ajá Creo que los dos juntos podemos Lucrar con eso Y pues yo pagarte por medio Del diezmo No sé Unos diez mil pesos Este... Y tener Traer más gente Hacia nosotros Ajá O sea ¿Tú quieres que yo trabaje contigo? ¿Y tú me vas a pagar De lo que saques De tu congregación? Sí ¿Si estoy entendiendo bien? Sí Ah, pero o sea ¿Qué clase de trabajo quieres que haga yo? O sea, no entiendo Bueno, mira Yo tengo mi esposa Ajá Este... Pero tú la verdad Tienes un muy buen físico Este... Muy guapa Con todo el respeto Gracias Y... Yo creo que Era algo de lo que yo ya había visualizado ¿Cómo crees? O sea ¿De qué hablas? Sí, o sea Yo ya había soñado Este... Este mensaje de Dios Y creo que Terminó materializándomelo Ya lo había pensado Ya lo había imaginado Y creo que no voy a dejar pasar O sea, espérate Me estás diciendo que soñaste Que íbamos a ser esposos O que íbamos a vernos Cosas así Sí Sí, o sea Básicamente Como que Dios me mandó una señal Y de Que tú fueras mi esposa Bueno No sé si eres como O sea Bueno, para empezar Yo no me quiero casar, ¿no? Segunda Tú ya estás casado Y tercera Pues no sé A lo mejor No digo que no Yo no soy como muy creyente O sea, yo respeto a toda la gente De veras Cada quien puede crear Lo que se le dé su gana Pero siento que O sea, lo que yo hago No veo como pudiéramos Alearnos tú y yo Y estar lucrando Pues con las creencias De la gente Y o sea Mis mensajes que yo doy En mis videos Son completamente naturales Trato de defender mucho En general A toda la gente Promovo mucho el respeto Que creo que es la base De cualquier religión Pero no estoy interesada Como en unirme A una iglesia O X congregación Como sea que le llames Pero O sea, no va a ser así como tal O sea, va a ser Algo fingido Algo Al final de cuentas Tú vas a salir beneficiada Y yo también Porque a la hora De tener más gente Van a ser mejores Los ingresos Y parte de esos ingresos Van a ser para ti O sea, tú quieres usar Mi plataforma De seguidores Para que se unen A tu iglesia De congregación Por lo que yo puedo representar Porque atraes mucha gente Por medio de tus mensajes Te lo vuelvo a repetir Y tú soñaste con esto Y te mandaron una señal Del destino Y cómo fue Sí, así tal cual Como lo dijiste Dios mandó una señal Y por medio Pues ahora sí que O sea, creo como que Me tienes mal interpretada Porque si has visto Todos mis videos Y todo eso Tú sabes que yo no me voy a aprovechar De lo que la gente crea O no crea O sea, no les voy a decir Vénganse para acá por favor Porque aquí está lo correcto O sea, no La gente tiene la capacidad De hacer lo que ellos quieren Y o sea, yo no voy a estar Como de Ay, sí, vénganse Síganme y páguenme Por decirles Lo que tienen que hacer No No te pones a pensar O no has pensado El dinero que puedes ganar No sabes El ingreso que yo tengo El carro que traigo Y cómo puedes tú Salir beneficiado O sea, no te hagas La mustia La que A ver, amigo Mira, venimos así Como que es súper buen plan Yo pensé que veníamos A conocernos Sí me estás platicando De tu proyecto Pero creo como que Estás malinterpretando Porque no es lo que yo quiero hacer O sea, no está cool Aprovecharse de la gente Ni decirles así Vengan y crean aquí Y denme dinero Por favor Porque ya me di cuenta Que lo que estás haciendo Es quedarte con el dinero De esa gente Tú lo estás viendo de esa manera Pero no es así Como tal O sea, ve el beneficio Que vas a tener tú A la hora de De aprovechar Todos tus Tus mensajes que das De Debes de tener Una ambición Pero ambición de la buena De ¿En qué parte Ambición de la buena Es aprovecharse De las creencias De la gente Para acumular dinero? ¿En dónde es eso bueno? ¿O en qué cabeza Es eso una buena acción? Pues sí, pero O sea Una persona sin ambiciones Es como Un pájaro sin alas O sea No sirve para nada Y eso es lo que te dices Todos los días a ti Y en tus sermones Para no sentirte tan miserable De estarle robando a la gente Con el debido respeto No estoy interesada En ser parte de tu Congregación lucrativa La neta Se me hace muy mala onda Que estés vendiendo a la gente La idea de creer en algo Como para quitarles dinero semanal Quincenal o mensualmente Y que Espérate Que sobre todo Estas son nuestras ganancias Para tu beneficio No para una iglesia nueva No para un viaje De liberación para todos No para donarlo A casas de beneficiencia No sé Estás Mírate O sea Estás muy buena Y con eso O sea Podemos crear juntos Una riqueza Y beneficiarnos los dos Nuevamente Te lo repito Y soy muy insistente No, creo que me estás Malinterpretando mal Estás entendiendo mal El mensaje que yo comunico Y sobre todo Estás queriendo usar Mi apariencia física Para tu propio beneficio Así podemos atraer Más morbo Y más hombres Amigo, ¿de qué hablas? ¿Cuál morbo? Te voy a decir la verdad Sí, te estoy grabando Ok Y la gente va a saber Que los estás estafando La gente no te va a creer La gente no te va a creer Mira, sonríele a la cámara Y dile que muchas gracias A toda la gente Que ya te ayudó Y espero que tengas Un golchoncito ahorrado Porque la gente va a saber El tipo de patángeles La gente no va a creer más a mí Que a ti O sea, tú eres No sé, una persona Del demonio No sé Dios de mi vida Eso les vas a decir Con tal de que te crean Qué cínico Qué descarado Creen en mí En mi palabra En mi ejemplo Yo les doy el ejemplo De cómo los puedo influenciar Mira, yo no estoy interesada De que me crean a mí Simplemente quiero que sepan El tipo de persona que eres No me interesa hacer Al final de cuentas No te van a creer Ok ¿Cómo le quieras hacer? ¿Cómo le quieras hacer? No estoy interesada En tu proyecto No quiero despertar morbo Y no me interesa Tu dinero lucrado Con gente inocente Pues piénsalo Piénsalo Y me escribes Ay, no Qué bárbaro Qué valor Qué cínico Sí me saqué Un poquito de onda Con la propuesta De Jerónimo O sea, yo respeto Mucho las profesiones De la gente Las creencias De la gente Lo que la gente Quiere creer Está cool Pero no se me hace justo Que le estén exigiendo Una cantidad económica A cambio de venderles Una creencia Tú puedes creer Y enfocarte en eso Y hacer tus actividades diarias Pero el hecho De que ya te estén pidiendo Dinero a cambio Y que te lo estén exigiendo Está mal Y aprovecharse De las creencias De la gente También está mal Exigir eso No debería de ser Algo obligatorio Creo que es Lo que tú puedas O quieras ayudar Y lo que salga De tu corazón Este chavo vino Y me dijo Que los dos Podíamos crecer Con este proyecto Que nos podemos Aprovechar de la gente La neta está mal Por donde lo quieran ver Está mal El chavo está lucrando Con gente inocente Por eso decidí grabarlo Ustedes aquí van a ver Que este chavo No es de confianza Si han estado cerca De su estado De su país Por favor No caigan Este tipo de charlatanes Que yo estoy segura Que no es el único Que lo hace Y el hecho de querer Usar la imagen De una mujer Para lucrar todavía Mucho más Y decir que mi mensaje Usarlo para su beneficio También no está cool Y no voy a ser parte De eso Y si yo les puedo decir Que no chicos Yo no necesito Ese tipo de dinero O ese dinero sucio Entonces ustedes No sean iguales No se embarren No se involucren En cosas que pueden Afectar a terceras personas Respeten lo que todo el mundo Quiera creer Pero no sean parte De lo negativo De la sociedad Espero que les haya gustado El video de hoy Si estoy como muy sacada De onda La verdad no me lo esperaba Estaba muy emocionada Pero bueno Síganme en mis redes sociales Regálame tu like Les dejo mi Instagram Facebook y Youtube Me encuentran como Amy Díaz Oficial Y no se les olvide De seguir a nuestro team Somos EDC Porque tenemos un chorro De videos Que seguramente no has visto Los quiero muchísimo Pórtense bien Y sean felices Y sean felices